Shalom Aleichem, su hermano Marcelo nuevamente con ustedes para estudiar las hermosas Sefer, Palabra del Eterno. Estaremos leyendo de las Escrituras, por lo tanto haremos la Berajá por la Torah. Estudio Bíblico Devocional en la Familia Para las familias Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shab de la semana. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Barujá Yahweh Jaomareja Barujá Yahweh Jaomareja Leolán Baer Barujá Tayahweh Lojenio Mele Jaolán Asher Bajal Banu Mikol HaAmin Menatán Lanú Etorato Barujá Tayahweh Noten Jara Torá Besen Yahshua Hamashías Mele de Israel Amén Bien mis hermanos estamos nuevamente estudiando y aprendiendo de la Torá hermosas enseñanzas. Nos corresponde la Parajá Bayish Hash y se acercó. Esta es la Parajá número 11 y nos corresponde a estudiar y repasar la Lía número 6 que va del capítulo 46 versículo 28 al capítulo 47 versículo 10. Nuestra idea comienza con el reencuentro de Jacobo y Yosef. Podemos leer en Bereshit Génesis 46.30 Y dijo Israel a Yosef, ahora déjame morir porque he visto tu rostro y aún estás vivo. Nos haremos esta pregunta. ¿Por qué Israel, Jacob, dijo que podía morir después de haber visto a Yosef? Nuestro padre Israel vivía para una sola cosa, cumplir el propósito del Eterno con su vida. Él sabía que su historia estaba en Yosef y los demás hijos. Recordemos, en el pasado, Jacob, cuando José le reveló los sueños a su padre Jacob. Leamos en Bereshit Génesis 37.10 y 11. Versículo 11 nos dice, y los celaban sus hermanos. Pero Jacob, su padre, guardaba todas estas cosas en su corazón. Jacob sabía que el Eterno había escogido todos sus hijos para hacer un cumplimiento de la promesa dada a sus padres Abraham y Isaac. Si faltara uno de ellos, habría una gran pérdida en el plan divino para la familia. Jacob entendió que Yosef era muy importante. No solamente porque la vida de cada ser humano es muy valiosa, muy preciosa y de alto valor. Sino porque Adonai había puesto en él el papel de ser un príncipe poderoso en la tierra para ayudar a muchas personas. Recordemos la juventud de Jacob cuando Yahweh se le apareció y le dio esta promesa. La podemos ver en Bereshit 28, versículos 13 y 15. Nos dice así. He aquí, Yahweh estaba encima de ella y dijo, yo soy Yahweh, el ojín de Abraham, tu padre, y el ojín de Isaac, la tierra sobre la que has dormido. A ti te la daré y a tu descendencia. Y será, tu descendencia será como el polvo de la tierra y te expandirás hacia el Yam, oeste, y hacia el Kerem, oeste, este, hacia el Zafón, norte, y hacia el Novet, sur. Y bendiciré por ti a todas las familias de la Adama, tierra, y a tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Y yo te traeré de regreso a esta Adama tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido a ti. Bien, aquí recordemos que Jacob tiene una promesa, la cual él la lleva en su corazón. Jacob sabía que por medio de la simiente de Abraham y todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y Yosel jugaba un papel muy importante en el cumplimiento de esta promesa. Por eso, Israel dijo a Yosel que no podía morir después de haberlo visto, porque sabía que su papel de padre e instructor de sus hijos había cumplido su propósito. Y por medio de sus hijos, las promesas del Eterno seguirían cumpliéndose. Sin embargo, no era el momento para la muerte del patriarca. El Eterno quiso dar una vejez agradable después de tantos años de pena y trabajo duro. Como él había cuidado de Yosel durante 17 años de su infancia, lo vemos en la paracha 9 de Bayeshev y se estableció que queda en el capítulo 37, versículo 2, dice, versículo 2, nos dice, Esta es la descendencia de Yosel a la edad de 7 y 10 años, o sea 17, aconteció que él estaba apacentando con sus hermanos el rebaño. Tenía 17 años cuando Yosel fue separado de su familia. Ahora Yosel pudo cuidar de su padre con toda la clase de bienes y buenas comidas durante 17 años, hasta su muerte, ya que lo podemos ver en esta paracha siguiente, capítulo 47, versículo 28, dice, Y vivió Jacob, Jacobo, en la tierra de Mirayín por 7 y 10 años, y fueron los días de Jacob sus años de vida, 7 años y 40 y 100 años, 147 años. Leamos algo interesante que nos enseña la Escritura en Jeremías 29, 11. Porque yo sé qué planes tengo en la mente para ustedes, dice Adonai, planes de bienestar, no para cosas males, para que ustedes puedan tener esperanza y un futuro. Que el Eterno, que es bueno y poderoso, cumpla su propósito en cada uno de nosotros, para que podamos sentir y decir, antes de morir, que hemos terminado la tarea por la cual nacimos. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y les dé su shalom. Hasta aquí mi participación con ustedes. Que el Eterno les bendiga y los guarde grandemente hasta la próxima. Shalom al Ejemplo. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir Adonai.